La Sala de Análisis de la Situación Nacional registró más de 16.109 casos entre el 16 y 22 de mayo, siendo la segunda con más casos reportados desde el inicio de la pandemia. Por esa razón, el Centro de Operaciones en Emergencia y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias decidieron mantener la alerta naranja en los 82 cantones. Por ello, en la zona sur, Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobru siguen así. Al mantenerse en alerta naranja, se le recuerda a la población que el nivel de contagio es muy alto y que se requiere el cumplimiento de las medidas sanitarias en el día a día. Esta semana epidemiológica hemos cerrado con más de 16.000 casos nuevos de COVID-19. Es una de las semanas con mayor cantidad de casos. Si bien es cierto, bajamos levemente respecto a la semana anterior, no es tiempo para bajar la guardia. Por esa razón, estamos manteniendo en esta semana todos los cantones del país en condición de alerta naranja. Esto significa que tenemos un riesgo alto de transmisión del virus y por eso todas y todos tenemos que extremar las medidas de prevención, evitar las aglomeraciones, mantener el uso de la mascarilla, el distanciamiento. No podemos bajar la guardia. Tenemos tres cantones que presentan el mayor número de casos, San José, Alajuela y Desamparados. Son los cantones donde se concentra la mayor cantidad de casos y necesitamos, no solamente en estos cantones, sino en todo el país, extremar las medidas de seguridad. Los comités municipales de emergencia están trabajando según sus planes cantonales de prevención, dando seguimiento a los comercios para el cumplimiento de medidas sanitarias en los establecimientos, así como impulsando campañas de sensibilización mediante redes sociales, mensajerías como WhatsApp, Perifoneo y Mantas.